Bueno, la verdad la apreciación sobre el discurso que tuvo hoy en día el Intendente en la apertura de sesiones la verdad que fue un discurso bastante corto, nos esperamos un discurso un poquito más largo Estamos muy contentos de la Alternativa San Calvina de en esta primera sesión poder presentar los proyectos uno que tiene que ver con la declaración de interés de un evento cultural que lleva a cabo Otacurú y por otro lado la presentación formal de la ordenanza de un plan integral para personas celíacas nosotros la verdad que no nos tomamos vacaciones, seguimos trabajando enero y febrero a pesar de que el consejo está en recesión y por otro lado con respecto al consejo, al discurso del Intendente la verdad que siempre vamos a acompañar políticas que tengan que ver con el hábitat con políticas que tengan que ver con la construcción de viviendas con políticas que tengan que ver con la educación, con políticas que tengan que ver con obras pero eventualmente creo que hace falta fortalecer sobre todo algunas áreas como son la salud que en la municipalidad no está llevando a cabo ningún tipo de política pública con respecto a esa área que hay que fortalecerla estamos completamente dispuestos a trabajar en esa área sobre todo el área que son muy sensibles como es el área de género el área de también de personas con problemas de adicciones entonces son problemáticas que tenemos que trabajar como cuerpo necesitamos comunicación y diálogo permanente con el Intendente a pesar de que muchos años no ha respondido pedido de informe por parte de la concejal que hemos hecho incluso también apenas arrancamos el año pasado en diciembre necesitamos una mejor comunicación con la municipalidad por otro lado tampoco dijo nada del aumento ilegal que estuvo ocurriendo en diciembre con respecto al derecho de registro e infección nosotros con la concejal Terizoto presentamos una denuncia digamos hacia el Intendente con respecto a ese aumento legal que recién se acordó en el dinero de que tenía que implementar un proyecto de ordenanza para que el Consejo pueda permitir justamente ese aumento vamos a seguir trabajando Alternativa San Carolina no se toma vacaciones hoy presentamos dos proyectos y tenemos otros proyectos más para seguir trabajando con la gente y la verdad que estamos muy contentos de este primer inicio de sesión y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.